Un por ciento mexicana con más de 45 años de tradición y experiencia en el sector agroindustrial. Y desde hace más de 35 años, siendo líderes en la industria cárnica. Nuestras granjas es donde todo comienza. Es nuestro origen, donde vigilamos y cuidamos con esmero la calidad de nuestros productos. El compromiso que nos caracteriza con el medio ambiente nos convierte en...